Asegura el empresario Mario González González que el secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, ha recibido dinero del presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uguiam, a cambio de retrasar el desafuero del Carrillo Portense, que tiene una denuncia por un presunto fraude por más de 10 millones de pesos. Mandan los abogados a Carrillo Puerto a entrevistarse con el propio presidente municipal y los recibe el jurídico, en este caso el licenciado Tomás Galás, el cual externa directamente a mis abogados que por instrucciones del secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, del presidente municipal, no iban a tratar este asunto ya ni con mis abogados ni conmigo. Que prácticamente se le hiciera como quisiera, porque tenían prácticamente el amparo de Gabriel Mendicuti. Gracias a la intervención del secretario de gobierno, este asunto todavía no puede terminar. Yo me atrevo y estoy casi seguro que Sebastián Uguiam le pagó al secretario del gobierno para que no saliera la declaración de procedencia y que mi expediente se quedara prácticamente en el olvido, situación que ha sido la misma desde que el secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti, tomó el cargo como el mismo secretario. El denunciante asegura que, debido a que no se logró el desafuero en el Congreso mediante la solicitud de procedencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, será hasta que deje el cargo el alcalde cuando se puede ejercer acción penal por el presunto fraude. Tengo una llamada con el procurador, con el señor Armando, y me dijo que inmediatamente deje el cargo de Sebastián, él procederá a que haga la acción penal. Todo esto sería posible sin la intervención de Gabriel Mendicuti. Desde que Gabriel Mendicuti tomó cartas en este asunto, lo único que ha tenido durante este año, son únicamente puras proporciones por parte de Gabriel Mendicuti, y vuelvo a lo mismo, me atrevo a externar, que él ha recibido de nuevo por parte de Sebastián para que este proceso no camine. La demanda que interpuso el empresario fue por la falta de pago a la empresa JC Cubica, que se encargó de realizar varias obras contratadas por el presidente municipal de Carrillo Puerto, Sebastián Ucllam, y se interpuso por más de 10 millones de pesos, más los gastos que se ocasionen por el conflicto legal. Para Notivisión, Alberto Echa Zarreta.